¡Hola! Buenos días amigos de mi canal. Bueno, pues aquí nos encontramos en el concurso internacional Costa del Sol, Carta Mamalaga. Bueno, pues aquí están los están. Aquí está la venta de los pájaros. Bueno, pues aquí está la venta de los pájaros. Aquí tenemos de los embutidos. Qué pena que no los voy a ir a oler. Este le gana comérselo todo. Bueno, pues aquí está la venta de los pájaros. Bueno, pues aquí está la venta de los pájaros. Bueno, pues aquí está la venta de los pájaros. Bueno, pues aquí está la venta de los pájaros. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí está mi stand. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí vemos a otro compañero, Domingo Muñoz Flores, solo un campeón. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí tenemos a los amigos portugueses. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí está el amigo Juan. Aquí está el amigo Juan y López. Aquí está el amigo Juan. Aquí está el amigo Juan. Aquí está el amigo Juan. Aquí está el coche. ¡Vamos! ¡Vamos!